FANTASIC SHOW PRESENTA Sebastián Yatra creó la canción del año con su más reciente sencillo Hola a todas y a todos, yo soy Karto La canción pareja del año creada por Sebastián Yatra de la mano de Mike Towers A día de hoy suma más de 66.8 millones de vistas Y ha sido un hit a nivel internacional Diferentes celebridades e influencers se han unido al challenge de TikTok Que ha ocasionado el efecto del sencillo Sebastián Yatra, galardonado artista multiplatino Continúa liderando la lista global con cada lanzamiento que hace continuamente Y pareja del año no podría ser su gran excepción Puesto que su más reciente colaboración al lado del puertorriqueño Mike Towers Ha recibido una gran acogida por parte de todo el público Gracias a su éxito, el tema está encaminado como uno de los más opcionados Para ser seleccionado como canción del año en Spotify Hecho que demuestra el gran crecimiento que ha tenido Sebastián Yatra Desde sus inicios en la música hasta el día de hoy Que ya alcanzan importantes cifras de 16 billones de reproducciones Y más de 21 millones de oyentes mensuales en Spotify El efecto que ha tenido pareja del año Llegaría a principales estrellas de Latinoamérica Con el challenge pareja del año a través de TikTok Cada día acumula millones de vistas Con más de 127 mil videos En los cuales han participado influencers y diferentes artistas A ser pareja del año challenge Entre los cuales se destacan primeramente De los más famosos en todo TikTok Y es que diferentes medios se han pronunciado A respecto de esto último De la canción del famoso colombiano Inclusive Billboard Mencionaría así Si existe un sencillo Que puede combinar perfectamente el pop Y la música urbana es Pareja del año E inclusive Entertainment Weekly El famoso medio Escribiría en su columna semanal Friday Five Cuando suenan los ritmos de requetón En este amoroso sencillo No llega una carga emocional Que toca una nueva fibra El poderoso arreglo urbano La composición de balada Y su función de guitarras Hacen que este lanzamiento Sea tan celebrado a día de hoy Y es que Con poco menos de un mes De haberse estrenado pareja del año Ha logrado importantes celebraciones Inclusive Sebastián Yatra Hablaría acerca de su canción pareja del año Mencionando así Representa donde me encuentro actualmente En términos musicales Mezclando pop y género urbano Esta canción que debutó en la posición número 1 Como tendencia global de YouTube Acumula más de 25 millones de vistas tan solo en YouTube Y más de 15 millones en Spotify Inclusive fue incluida En la lista top 200 global De Spotify En la posición 144 Y en la Latin top 200 De Apple Music En más de 60 países Sí, escuchaste bien Más de 60 países Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías del gran éxito Que está teniendo pareja del año De Sebastián Yatra Con Mike Towers? Déjame tu reacción aquí abajito En la cajita de comentarios No te cortes Yo soy Garto Ya has visto Fantastic Show Adiós